Viajar a Bailón en horas de la noche es muy riesgoso, por los distintos peligros que se presentan en la carretera, donde la señalización es escasa y la imprudencia se campea. Para ver cómo va cambiando el panorama, partimos desde el cuarto anillo de la doble vía Cotoca, y vemos que la señalización va disminuyendo a medida que nos vamos alejando de la ciudad. Semáforos, pasos de cebra, letreros de advertencia y todo lo que legalmente debería existir para evitar accidentes. Pero todo llega hasta la salida de Cotoca. De ahí en adelante, la señalización desapareció y el manto de la noche se apodera de la carretera, dejando a los conductores a la suerte de su destreza. ¿Qué peligrosa es esta carretera? Bastante. ¿Por qué razón dice eso? Los vehículos pequeños son muy imprudentes y imprimen demasiada velocidad. Se nos cruzan a los vehículos grandes. Nosotros, los vehículos grandes cargados, necesitamos más espacio para detenernos. No hay señalización, no hay ojos de gato y hay mucho exceso de velocidad. En estos momentos nos encontramos en la salida de Pailón, donde hay una curva, pero no hay señalización que avise que esta existe. Y por si esto fuera poco, nos vamos a dar la vuelta ahora para mostrarles qué es lo que ocurre a este lado de la carretera. Hay un desvío, pero no hay aviso que anuncia a los conductores que tienen que detenerse a 100 metros de este lugar. Y por si esto fuera poco, no hay señalización que es el número de la carretera. Y por si esto fuera poco, no hay señalización que avise que está haciendo más en la carretera. Y de si esto fuera poco, no hay señalización que va a utilizar más beholden. Y por si esto fuera poco, no hay señalización que va a ser desactivado, que es un área de la carretera.